Tengo las botanitas aquí todo Estoy pendiente de que Oli no se las coma Ponle un gusto chiquito Todo el ladito de la cama y él está acostado aquí en la cama Ya vino, ya vino, ya escucho No Verte para allá No papi Ahí hace tu comida, anda come Anda come Anda No, esto no es para ti No No Papi Vaya Mira está cerrado No papi, no, quita ¿Qué quieres? No hay nada ahí Quita, no Anda come papi Que se tiene su comida allá y me viene a joder No mi cuchillo hermano No papi, no, quita Hasta para allá No Oli Caramba, no Que este ya casi, se casi, casi Se come una pinche Donde se come una de estas picantes Se muere Pendejo No, quita papito, quita No Quita cachorro Quita No 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 Gracias.